El cinturón, no corras, ponte el casco, oye si estás cansada, para, no hagas locuras que te conozco, mira bien al cruzar, oye tío, si vas de copas, deja el coche Si se cumplen los deseos de todos, este año tendremos el mejor de los regalos ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? La solución también está en tus manos